¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a este canal. Yo soy Neftalí y me da mucho gusto que hayas pasado por acá. El día de hoy, chicas, les voy a mostrar tres peinados que de seguro te van a fascinar y te van a hacer la vida más fácil para cuando pienses ir a la playa o para ir a la alberca, que son recogidos que te van a servir mucho para que si te mojas, si piensas ir a la playa o si piensas ir a la alberca y mojarte, no salgas toda despeinada. Y espero y te gusten estos peinados. Pero antes de continuar con este tutorial, te quiero presentar a mi amiga Michelle del canal Glam & Art, donde ella les estará mostrando algunos snacks fríos que pueden utilizar para este verano, este tiempo de calor. Así que pues chicas, se las presento. ¡Hola bellas! Yo soy Michelle del canal Glam & Art y quiero invitarte a que luego de que veas este video, pases por mi canal porque te tengo tres opciones de snacks fríos para este verano. En mi canal podrás encontrar videos sobre belleza, moda, DIY, decoración, outfits, entre otros. Así que te invito a que pases por allá, me conozcas y si te gusta, te suscribas. Así que ya sabes, te espero por allá. ¡Bye! Y bien chicas, pues después de ver este video, al final les estaré dejando el link directo al canal de mi amiga para que vayan y vean sus videos y su contenido. Y también aquí abajito en la cajita de descripción se los voy a estar dejando. Antes de continuar con el video, las invito a que se suscriban aquí abajito en el botoncito rojo que dice subscribe o suscribir, que le hagan click. Y también recuerden activar las notificaciones porque así YouTube les estará avisando cada vez que subo un video para que seas la primera persona en verlo. Y bueno, pues sin más preámbulos, pues vamos a empezar. Para este primer peinado, chicas, vamos a necesitar una liga y vamos a estar haciéndonos una coleta alta para que el efecto visual de nuestro cabello luzca como más largo y solamente vamos a estar utilizando liguitas pequeñas. Y solamente nos vamos a estar agarrando como una pequeña partecita como cuando se hacen burbujitas en la coleta, así. Pero nosotros vamos a estarnos abriendo esa burbujita y nos vamos a estar metiendo todo el resto del cabello y lo vamos a ir ajustando una vez que hayas metido todo el cabello y nos va a quedar así. Y de igual forma vamos a irle haciendo con el resto de la coleta y obviamente si tú tienes el cabello más largo, te van a salir más y se te va a mirar más bonita la coleta. Acuérdense que yo me corté el cabello, entonces se me mira más cortito. Pero de igual forma luce divino. Y en serio que de verdad este peinado no tiene nada de ciencia y está súper rápido y fácil. Y bien chicas, pues para esta segunda opción, para este segundo peinado vamos a empezar partiendo el cabello por la mitad. Recuerden que si a ustedes les gusta como el cabello por el medio o de ladito ya es opcional. Voy a ajustarme una mitad para que no me estorbe y voy a empezar a peinar mi otra mitad. Entonces solamente vamos a ir haciendo como una trenza de dos, como una espiral. Entonces vas a tomar un gajito de tu cabello y solamente lo vas a partir en dos y le vas a ir dando vueltas hacia arriba. Vas a ir metiendo el cabello y añadiendo cabello. Entonces vamos a continuar haciendo como nuestro espiral, nuestra trencita de dos. Creo que todos sabemos cómo hacerlo. Es súper fácil ya que llegues al final y que ya no tengas que añadir cabello. Solamente le das vuelta al cabello del mismo lado que tú te hiciste la trenza desde arriba. Y vamos a hacer como un churrito, como un pequeño chonquito de ladito. Y lo vamos a ajustar con una liga primeramente para que se nos quede como un poquito fijo mientras hacemos la otra parte. Así que si tú tienes mucho cabello, pues mejor utiliza una liga más grande. Entonces vamos a continuar haciendo la otra parte del cabello. Igual lo vamos a hacer de la misma forma. No quieran hacer el otro lado metiendo la trenza por abajo, sino que quede igual de los dos lados porque si no se va a ver medio raro. Entonces todo el espiral que hagas tiene que ser para adentro y así es como nos va a ir quedando. Tienen que ir añadiendo cabello. Recuerden que hasta que lleguen a la nuca, entonces ya que no tengan nada de cabello, se empiezan a hacer su chonguito y de igual forma lo ajustas con una liguita pequeña o con una liguita más grande como a ti te favorezca más. Que al cabo ya después vamos a ajustar los dos chonguitos para que nos queden como en la misma posición, que no nos quede uno más arriba del otro. Los vamos a ir ajustando los dos con horquillas, chicas. Y si les quedó un pelillo suelto, pues ustedes se lo arreglan, por mí no hay problema. Y así nos queda nuestro peinado. Para este tercer peinado, chicas, vamos a hacernos una trenza saltada desde arriba hacia abajo, así como tipo mohawk, pero pues si tú te la quieres saber mucho, si tú te la quieres saber poquito, vamos a empezar tomando un pedazo de arriba de la cabeza y vamos a partirlo en tres secciones y vamos a trenzar una trenza de tres. Vamos a ir añadiendo el cabello de lado a lado y cuando añadas el cabello, la vuelta tiene que ser por abajo y trenzamos. Añadimos cabello del otro lado, por abajo y trenzamos. Y así sucesivamente le vamos a ir haciendo hasta que nuestra trenza llegue a la nuca y una vez que tengamos la trencita en la nuca, en la parte de abajo, que ya no tengas ningún vellito o ningún cabello suelto para añadirlo a la trenza, entonces vamos a ajustarlo con una liga pequeña o con una liga más grande, la que tú prefieras. Mi preferencia tomé una liga como más grande porque mi cabello pues se me puede romper la liga pequeña porque tengo mucho cabello, entonces solamente abrimos la trenza a tu preferencia y que te quede como muy nutridita y vamos a tomar un pedacito de nuestra coleta y le vamos a dar vuelta para cubrir la liga, ya sea la pequeñita o la grande y con broches pasadores o con horquillas o como el hack que les dejé, les voy a estar dejando el link de aquí arribita, un hack que les dejé para cubrir la liga como tú quieras, te la puedes cubrir. Así, esta fue la opción que yo tomé por esta vez y así es como nos va a quedar nuestro peinado. Si te van quedando cabellitos sueltos, te los puedes ajustar con broches pasadores y con hairspray, spray, laca como le llames y así es como nos queda. Dime qué tal te pareció. Y bien chicas, pues esto ha sido todo por hoy. Espero les hayan gustado estas tres opciones de verano que les traje. Espero les hayan gustado estos tres recogidos. A mí sinceramente me gustan mucho porque cada vez que voy a la alberca o a la playa normalmente no salgo toda despeinada que si solamente te haces una simple colita y de verdad que los peinados están súper fáciles. Déjame aquí abajito cuál de los tres peinados fue tu favorito y recuerda ir al canal de mi amiga Michelle de Glam and Art para que veas los postres que ella hizo fríos. Están súper cute. Se los estaré dejando aquí al final. Y en la cajita de descripción. No olvides suscribirte al canal, darle like al video si te gustó y nos vemos en el próximo video, chicas. Que Dios me las bendiga mucho. Bye, bye. Gracias. No olvides suscribirte al canal. No olvides suscribirte al canal. No olvides suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.